Bueno, que fue muy lamentable lo que sucedió. Esto se originó porque hubo complicidades, porque hubo tolerancia de autoridades locales para con estos grupos que actuaban ahí, en Kril y en Urique, con completa impunidad. Se descubrió que este señor era patrocinador de un equipo de béisbol cuando comete el asesinato de los sacerdotes. Entonces, uno de los fallecidos de los sacerdotes asesinados lo conocía porque le dice, no hagas esto o no me hagas esto. Y le llama por su apodo y aún así lo ejecuta. Entonces, era una gente ahí conocida. ¿Qué hicimos? Pues desde el primer momento actuamos. Fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la defensa. Se inició la búsqueda. Nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos. Y dijimos, no. Y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos. Y de repente aparecieron los cuerpos por donde ya se había buscado. O sea, que cambiaron de de parecer porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse. Y dijimos, no. Del gobierno de Chihuahua. Del gobierno de Chihuahua. Hagan ustedes también su trabajo. No son mirones profesionales, pues. Entonces, ¿qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió del ejército. se mantuvo y lo mismo la Guardia Nacional. Lo ajusticiaron. También no sabemos. A lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda y iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día. les digo a la gente de la sierra que va a seguir la protección. El tiempo que sea. Es como el tiempo que ha estado la Guardia Nacional cuidando el metro. eso es lo que nosotros queremos. Acuérdense de que antes de encontrar a esta persona asesinada ya se había llevado a cabo la detención de un número importante de integrantes de su de su grupo. esto este que estoy diciendo ahora que no podía yo decir por razones de de seguridad es también un informe para el comisionado de derechos humanos de la ONU que solo se ha dedicado a acusarnos ojalá y tome en cuenta el trabajo que se hizo por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa y que este reconozca de que ya no son los tiempos de antes de que había impunidad de que sucedían estos hechos lamentables estos asesinatos y no se castigaba a los responsables porque estoy seguro que este señor de derechos humanos de la ONU si estaba aquí cuando desaparecieron jóvenes de Otinapa no dijo nada no hablaban ahora es que todas estas organizaciones supuestamente no gubernamentales o independientes de la llamada sociedad civil están en contra de nosotros casi todas financiadas por instituciones del extranjero ayer hablábamos de los de la guacamaya alguien me comentaba ayer mismo de que este hackeo de las llamadas guacamayas se ha hecho en otros países a fuerzas armadas de otros países entonces ¿quiénes son? ¿qué pata puso ese huevo? ¿qué vínculos tienen quienes hackean con las organizaciones no gubernamentales que actúan en México como la de Claudio X. González? Entonces vamos a seguir informando y que se haga cada vez más pública la vida pública negociar con ustedes no 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 es una cuestión de informe no 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 pero este hay propuestas y uno decide si las acepta o no hay propuestas este indecorosas siempre este ya ves este como son las cosas lo que dicen en tu periódico que son muy amarillistas y están muy en contra de nosotros tú no eh tú no pero los machuchones este de tu periódico pero este hagan ustedes también su trabajo digo no ustedes no 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 ustedes son este muy aplicados o sea no 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 me refiero a los dueños de los medios y a los más afamados periodistas este es tan noble el oficio del periodismo da para tanto pero como ya la mayoría de los medios tomó partido ya está de voceros están de voceros del bloque conservador ya nada más están buscando cómo atacarnos para todo en todo ahora que se peleó este el presidente del PRI con el señor no no tarda yo creo que ya lo están haciendo ya me están echando la culpa como diría el clásico y yo ¿por qué? este le andan buscando que por cierto qué difícil es para los medios convencionales tratar ese tema porque no se pueden cargar de un lado no es como atacarnos a nosotros eso es este de inmediato sin titubeos porque les es rentable pero optar entre Chón y Alejandro Moreno a un medio imaginen un medio de comunicación una televisora una estación de radio un periódico a quien le dan la razón imagínense un conductor de noticias toman ustedes el radio si se trata de nosotros ya lo sabemos ¿no? es deporte nacional atacarnos le van cambiando que Pepe Cárdenas que Moreno que López Doriga que por donde le cambian son ataques a nosotros pero a ver ¿cómo le hacen en este caso? si apoyaban a Chón y Chón los apoyaba si también apoyaban Alejandro Moreno y Alejandro Moreno los apoyaba silencio ese tema mejor no tocarlo ahí no este hay la pasión que desata ¿no? el atacarnos a nosotros entonces es interesante y dicen la nota es la nota si la nota es la nota pero eso este no se trata no se toca a los intocables poderoso caballero don dinero que de la nota